Cada vez ocurre más que los fanáticos desean saber cuáles serán los nuevos uniformes de sus equipos predilectos y para el torneo Aperto 2019 las redes sociales por enésima ocasión le han servido a todos ellos. Con el inicio oficial del segundo semestre del año en el fútbol mexicano a la vuelta de la esquina ya empiezan a salir a la luz pública o extraoficialmente camisetas de las escuadras de la Liga MX así que en este video te presentaré todas las pieles anunciadas, daré una calificación del 1 al 3 a los jerseys teniendo el 3 como el mejor y el 1 como algo repetitivo del año anterior. Te recomiendo suscribirte para que estés al tanto del fútbol mexicano y activa la campanita para que se te avise cada que subo video. Así que comencemos. Quiero aclarar que la numeración del 1 al 3 chicos es respecto a mi gusto. Si ustedes no están de acuerdo me gustaría que lo pusieran abajo en los comentarios pero espero que no me menten la madre tanto por decir si una playera me gusta y la otra no. Es respecto a mi parecer, a mi vista chicos, si es que me gusta o no me gusta la camisa. Así que ahí los espero en los comentarios aventando hate. Empezaremos por orden alfabético, por ende el primer equipo son las Águilas de la América. Quien los viste en la marca Nike, el uniforme de local fielmente a su color amarillo que lo representa lo vuelve a portar agregándole un tipo de plumaje con dos tonos de azul y rojo en el pecho. Lo hace ver bastante bonito, aunque algo parecido al uniforme de hace dos temporadas. Destaca que el logo de Home Depot toma el color de la camisa y deja de lado a sus dos antiguas apariciones donde no encajaba el color naranja de la marca. Y algo que le agrega bastante elegancia son los detalles en azul oscuro en las mangas y el cuello. Tiene su bien ganado 2.5. En el caso de Visitante toma color oscuro, el detalle del pecho cambia las mangas pero a ser sincero el pecho se queda algo vacío, de no ser por la publicidad que le quita seriedad. Hace que se vea algo simple, pero a comparación de años anteriores es más bonita y mantiene un 2 de calificación. Pasamos con los rojinegros del Atlas, donde Adidas es el encargado de vestir su diseño presentando un diseño bastante elegante y bonito. Respetando los colores del club, costados de negro con líneas de degrado cada vez más delgadas al llegar al centro entre negro y rojo, muy poca publicidad ya que solo 4 marcas en comparación a otros equipos pero hace verse mal, debido a la marca Moplay, quien abarca casi todo el frente de la playera en un tono completamente blanco que descontrasta el diseño principal de la camisa. A mi parecer es un 2, es muy bonita, pero la publicidad de Moplay le resta puntos en la de local. En la de Visitante sigue vistiendo color blanco en su mayoría, pues presenta un tipo de grado en color negro en un orden aleatorio. Moplay se adapta al color de la vestimenta y no hace ver tan mal, pero el tamaño de este si llega a quitarle belleza, una calificación de 2.5. Es el turno del recién ascendido, quien para esta temporada firma es quien viste al conjunto potosino. Fiel a su más reciente cambio, en ser de la familia del Atleti, presenta un uniforme rayado muy elegante en color rojo y blanco, con muy poca publicidad a comparación del turno pasado, short azul y media rojas. Emulando a su hermano de Madrid, con publicidad muy amplia para mi gusto de la marca Canels, hace restarle puntos, pero la otra publicidad su acomodo es muy bueno, ya que no le quita vista el uniforme. Cuello entre redondo y en forma de B, lo hace ver increíble, le doy un 2 de calificación. En el de visita apostaron por los colores azul y oro, que son los colores tradicionales de San Luis, y a mi parecer se ve más elegante que el de local, con las marcas Canels, quien aparenta verse menos por el color del jersey, y un detalle en las mangas en oro, que hace sumarle puntos de vista, le doy de calificación un 2.5. En cruz azul, los encargados de las pieles, es la marca HOMA, quienes fieles a su estilo, presentaron un uniforme muy elegante en color azul, con un cambio notorio en las mangas, con un tono azul más oscuro, lo hace ver algo fuera de lo común, cambia cuello en B, y con un solo patrocinador que no hace ver nada mal la camiseta, y para mi tiene un buen ganado 2.5. En la de visita se ve más limpia, pues es en su mayoría blanca, con unos detalles en azul que le hacen ver elegante en el cuello, costados y mangas. A mi parecer es más bonita la de visita, pero con la misma calificación, pues es bastante parecida a la del año anterior. Es turno de Lobos Guap, ah no, espera, es Juárez, olvidé el cambio de plazas. Aquí en el Osviste, la marca Carrara, los cuales presentan tres uniformes con un diseño muy elegante, respetando la tradicional X marcada en rayas, con un tono muy suave al color de los uniformes, no quisieron echar a andar más las ideas, y es el mismo diseño en las tres camisas, solo con colores distintos. Destaco que no están llenas de patrocinadores, y por eso tienen un merecido 2, están en la tonalidad verde, blanca y negra. Espero que no miden tanto, pero es momento de hablar de Chivas. Presentados por Pumas, presentan una playera rayada en blanco y rojo, pero con un detalle de franja azul desde los hombros hasta las mangas, que está bastante feo a mi parecer. Y con un anuncio de caliente que estorba las rayas, haciéndolas ver un poco rara, la verdad han tenido mejores playeras como la de hace dos temporadas, que no tenían nada de publicidad. En calificación, yo le doy un 1.5. Y la de visita, siempre intentan innovar, pero en esta ocasión, es más bonita que la de local, pero parece una playera de xolos de Tijuana, un detallado en el color azul que también lo hace ver bastante elegante, y esta tiene una calificación de 2. Toca hablar de otro equipo que Pirma lo viste, y es muy expuesto a burlas año tras año por tanta publicidad, y este año no va a ser la excepción. De local presentan su ya histórico verde esmeralda, con un detallado en verde más claro que lo hace ver muy elegante, teniendo como más grande cambio el dejar los colores del escudo tales y como son, ya que anteriormente los estaban cambiando de color. P.E.K.K.A. de bastante publicidad, ya que son 9 marcas en la parte de adelante y contando también las mangas, y uno en específico que le resta bastante vista, y que desmadra la camisa por completo. No tengo necesidad de nombrar qué marca es, pero hace cemento. Tiene 1.5 la de local, y de visita tiene un punto, ya que intentaron innovar, pero no me termina de convencer el intentar poner los tres colores del escudo en la camisa, y un detalle en el cuello que lo hace ver totalmente feo. A mi parecer es de las playeras más feas del torneo, o qué opinas tú, pónmelo en los comentarios. Qué grata sorpresa fueron los jerseys de Morelia, los viste en la marca firma, y presentan su uniforme de local, sabiendo manejar bastante bien el color amarillo, con unas franjas horizontales rojas, y las cuales incluyen unas líneas delgadas de color rojo, que no lo hacen ver para nada mal. Peca un poco con los patrocinadores, ya que interfieren con las rayas rojas. También maneja short y media rojas, lo cual hace verse bastante bien, y tiene un detalle de azul en mangas y cuello, que lo hacen ver súper elegante. Para mi es un 2.5 de calificación, y en visita, un uniforme en su mayoría azul, con una franja amarillo canario, que resalta en cuello y mangas, de los pocos uniformes, donde la publicidad no se ve tan mal, y hace resaltar de una forma increíble, el escudo, de los mejores del torneo, y a esta sí le doy un 3. Lo viste, presentando un uniforme de local, fiel a su estilo, rayado, bastante elegante, con dos patrocinadores en frente, que le interrumpen las rayas, haciéndola ver mal. Tiene detalles de rojo en las mangas, que no me terminan de convencer a lo mucho, y le doy una calificación de 1.5. De visita, cambia casi todo el diseño, en hombros, y cuello y manga, es azul, y en su mayoría es blanca, muy simple a mi parecer, y tiene 1.5 de calificación. Había tomado unas disque jerseys oficiales, bastante elegantes y bonitas, y les había puesto 3 de calificación, imagínense mi decepción, al darme cuenta que no eran las oficiales. Otro que se hizo de las líneas, es Necaxa, quien dicha acción, es prestado burlas por sus aficionados. Charlie es quien lo viste al club de aguas calientes, presentando un uniforme de local, bastante innovador y elegante, teniendo como novedad, que el escudo va en medio del pecho, y la desaparición del color rojo en las líneas. Las líneas ahora tienen rayos, escudo y palabras en color gris, de la forma en las líneas, y peca con muchos patrocinadores, pero es muy bonito, y se merece un 3 de calificación. De visita, tiene un color gris, con unas figuritas en color negro, hace verse hermosa por la innovación, sin irle a Necaxa, seguro la compraré, y le doy un 3 de calificación. Es el turno, de hablar de otro equipo de Charlie, equipo al que le voy, los Tuzos del Pachuca, del local, con sus colores azul y blanco, teniendo un diseño muy parecido, al de la temporada pasada, solo que en vez de ser mosaico de 4, cambia a ser de dos colores, uno por lado. Y sorpresa, menos publicidad que León, pecando igual, con el símbolo de cemento, que es bendito, para desmadrar uniformes, un detallado en la parte de en medio, que suma puntos, le doy un 2 de calificación, y de visita, es una propuesta nueva, con un color que ya fue campeón. Pero las líneas como de cardio, es algo innovador, pero que no me termina de convencer. Mucho mejor la de visita del año pasado, tiene un 2 de calificación. Umbro es quien vista Puebla, quienes presentan un uniforme fiel a su historia, con un detalle de la franja bastante elegante, se ve limpia, y tiene detalles de Umbro en las mangas, que no me terminan de convencer, para mí tiene un 2 de calificación la de local. Mientras la de visita, es algo similar a la de local, solo con los tonos cambiados, y la franja es blanca. Aquí los patrocinadores, destacan más a mi parecer, y lo que hace que no se vea del todo bien, son los toques de azul cielo. Un 1.5 de calificación, porque no es que me convenza bastante. Boomas se caracteriza por sus hermosas camisas, casi siempre. Lo visto en Nike, se ve excelente, haciendo énfasis a su escudo, antes que la publicidad en la parte del medio. Sin palabras, es una hermosura de playera, y le doy una calificación de 3 perfecto. De visita, es un concepto muy similar, sin tanta publicidad, algo de degrado en el azul con blanco, pero es casi igual a la de local. Por eso es que le doy un 2.5 de calificación. Es turno de hablar de Querétaro, los cuales son vestidos por la marca Puma, presentando un uniforme de local muy elegante, al estilo Inter de Milán, con unos detalles de las mangas, y el cuello en blanco, que hace que se vean bastante elegante y bonita. Publicidad aceptable, casi no le quita vista al uniforme, el único pero son las palabras encima del escudo, los cuales hace ver un poco raro, para mi parecer, y tiene un 2.5 de calificación. La de visita, es una hermosura, blanca en su mayoría, que lo hace ver limpia, y en la parte de los hombres, con un detallado azul, bastante elegante, que hace que se vea muy espectacular. Publicidad que no afecta mucho a la camisa, y repito lo mismo de las letras encima del escudo, que no la hace ver nada bien. Tiene un 2.5 de calificación. Continuamos con Santos Laguna, vestido por Charlie, con playera verde, y líneas horizontales en verde, con detalles de negro, algo feo. Peca de mucha publicidad, y otra marca que desmadra uniformes, es Oriana, quitándole elegancia y contraste al uniforme del local, le doy un 1.5. En visita, el verde me gusta más, el diseño es bastante elegante, con unas franjas cruzadas, muy muy bonitas, pero que peca con la publicidad, que le resta puntos de vista, resalta mucho el escudo, y le doy un 2 de calificación. Es turno de hablar de Tigres, que son vestidos por Adidas, una playera bastante parecida a sus anteriores, no quisieron pensar en un mejor diseño, pero eso sí, en forma de pirámide, sus 7 campeonatos. Le doy un 1 de calificación, no por fea, sino por su diseño bastante simple, puede ser mejor, y es el actual campeón, yo creo que se debieron haber lucido. De visita, es otro diseño que ya se había visto antes, azul con las letras en amarillo, bastante simplón, a mi parecer, y también tiene un 1 de calificación, de las playeras que menos innovaron en este torneo. Pasamos a la frontera con Tijuana, Charlie es quien los viste, y presentar una playera roja de local, con rayas mal pintadas, en negro, en forma vertical. Muy bonita, y a mi parecer, yo creo que la voy a comprar, así la publicidad no desmadra para nada el uniforme, y le dejo una calificación de 2.5. De visita, otra playera que sin duda, veo con ojos a comprarla, muy limpia y elegante, el rojo destaca en el blanco, con los detalles de las líneas grises en la playera, se ve bastante bonita e innovadora, tiene un 3 de calificación, seguramente la compré. Es el turno de Toluca, que son vestidos por Under Armour, siguen respetando su tradición de los diablos rojos, con su uniforme de local totalmente rojo, con un detalle en el cuello blanco, que lo hace ver muy elegante, un 2 de calificación a mi parecer. De visita, fiel a su costumbre, fueron a blanco, con un detalle en el cuello blanco, que me hubiera encantado que fuera rojo. Le doy un 1.5. Es el turno de los últimos que presentaron un uniforme, y estoy hablando de Veracruz, que presentaron el día de hoy su uniforme, los viste Charlie y de local, tienen un uniforme bastante elegante, va en su mayoría rojo, y con un detalle de la aleta en el pecho, de color azul tirándole a morado, que se ve bastante bien. Tiene muy poca publicidad en la parte de enfrente, y hace que se ve bastante elegante, y no parezcas un anuncio si la compras. Le doy un 2 de calificación. De visita, tienen un estilo muy innovador, que si la presentan en Caxa, no habría problema alguno. En tonalidad negro, con líneas rojas, con alguna especie de degrado, lo hace ver bien e innovadora. La publicidad sigue siendo poca, lo cual suma bastantes puntos, y mi calificación es de 2.5. Bueno, agradezco que te quedaras hasta el final del video, simplemente te daré mi top 3 de playeras más feas, y mi top 3 de playeras más bonitas, así que sin tanto detalle, simplemente te las voy a mencionar. Para mí, de las más feas, entraría la de León, de visita, la cual no le encuentro sentido. También entraría la de Chivas de local, que la verdad, no me gustó para absolutamente nada. Y entraría también la de Santos, como una de las más feas, la de local, porque esas líneas negras, ya dije que le... No, de plano no me gustaron. En cambio, las 3 playeras más bonitas, entraría la de Pumas, en primer lugar, esa sí tiene lugar, en primer lugar sería la de Pumas, en segundo lugar sería la de Necaxa, y en tercer lugar, hay un empate entre la de visita de Querétaro, la de visita de Monarcas, y la de visita de San Luis. Y es momento de mandar saludos, a las personas que me lo piden en los comentarios. Un saludo muy especial para, Y esto es todo por el video de hoy, espero ya haya sido de tu agrado. Me gustaría que te suscribieras al canal, si es que estás interesado en el fútbol y la liga MX. También me gustaría saber tu opinión, acerca de los uniformes, y cuál es el que más te gustó, abajo en la caja de comentarios. Te invito a suscribirte a mi canal, de Emi Femmick, donde subo videojuegos, y a mi canal llamado R.A.P., donde subiré las reacciones, y cosas por el estilo, de rap y freestyle. Así que ahí te veo.